La Guardia Civil interviene 64.800 plantas de cannabis en cinco plantaciones de cáñamo en Almería. La Guardia Civil ha intervenido 64.800 plantas de cannabis en cinco fincas de elegido en Almería. Los dos responsables de estas plantaciones han sido detenidos como autores de un delito contra la salud pública. El hallazgo se produjo durante una de las inspecciones que realiza la Guardia Civil para el control del cultivo de cáñamo industrial. Durante las inspecciones, los agentes localizaron dos invernaderos con cultivos de cannabis en avanzado estado de crecimiento y otros tres con las plantas ya cortadas y colgadas para su secado. Este tipo de actuaciones conllevan un gran esfuerzo en el proceso de corte para su destrucción, debido al gran número de plantas que se intervienen. El cultivo de cáñamo está permitido exclusivamente destinado a fines industriales, es decir, aquellos cuyo destino sea la producción de fibra o semillas. También con autorización expresa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cuando se destina a fines científicos, médicos o de investigación. El cultivo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y Productos Sanitarios cuando se destino a fines de utilizar Gracias por ver el video.